Con el objetivo de atraer más turistas de la región centroamericana, el Instituto de Turismo de la República de Nicaragua ha lanzado una campaña para promover este país como un centro vacacional y recreativo, donde los turistas podrán encontrar distintas actividades y con esto vivir una experiencia diferente. Tenemos el honor de estar en este precioso país, invitando a todos nuestros amigos guatemaltecos, mostrándoles las bellezas que tenemos, la gastronomía, nuestra cultura. Le estamos brindando el país más seguro de Centroamérica y los estamos invitando para que nos visiten en estas vacaciones llenas de sol, mar, playa, arena, todos los atractivos, todas las emociones. De verdad que Nicaragua es única y original. Somos bastantes accesibles, ¿verdad? Por ser, depende de lo que ustedes quieran, se pueden ir por avión. Hay muchas líneas aéreas que ofrecen diferentes tipos de viajes, ¿verdad? Ahí se pueden ir por tierra, se pueden... Es que depende de dónde usted quiera viajar, si quiere ir al norte, si quiere ir a la playa. Entonces eso va a depender de lo que el presupuesto de verdad que hay para todo mundo. Es bastante accesible, podemos aprovechar el tema de que somos hermanos y de que no se necesita sacar ningún tipo de visa, basta con su cédula, podemos viajar, tanto nosotros para acá como ustedes para allá. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.visitanicaragua.com El Instituto de Turismo Nicaragüense ha manifestado que desea que los centroamericanos tengan la oportunidad de llevar un pedacito de Nicaragua hacia sus países y así poder compartir su cultura y la riqueza de las tradiciones.